En multitudinaria movilización, los militantes y simpatizantes del movimiento independiente Río Santa Caudaloso demandaron a los postulantes, organizaciones políticas y votantes hacer de las elecciones una fiesta democrática. Los manifestantes expresaron su solidaridad con la candidata Victoria Espinosa y rechazaron los ataques a su persona, que denigran su condición de mujer, política y postulante a la Municipalidad Provincial del Santa. ¡Puesten sus propuestas! ¡Que ahí estaremos para debatirlas! ¡No guerra sucia! ¡Eso no es hacer política! Río Santa Caudaloso siempre es y será un movimiento de respeto a todos los ciudadanos de nuestro Anca y en todas nuestras provincias del Santa y en todas las provincias de Anca. ¡No guerra sucia! ¡No guerra sucia! ¡No guerra sucia!